¿Para mí no me cuento algo? Yo acá estoy en una... No sé, estoy cerca del piano, estoy viendo a ver qué onda Me agarren un arma, no hay nadie, menos mal Me alegro por mí Ahora lo voy a ver A ver, E cuadrada, G cuadrada, C Cuadrada, D cuadrada, E cuadrada Ah, acá está fácil, a ver E G C C D E Sí, completé E Y A Son todas redondas Ahí está Ahora me toca a mí E C C C C F F E E E E E E E E A E E F G A G G A G A A A A G Ya repadrido. Corremos ahora, dale.